Ya tenemos nuestro siguiente entrevistado, que es el licenciado en ciencia política y docente que integra el espacio político, cultural, participación popular. Hablo de Matías Cerezo. Matías, ¿estás en contacto? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Un placer, como decíamos en la previa, un placer poder contactarte para conversar de los temas de la ciudad que tanto nos preocupan. Vos estás participando en el espacio político, cultural, participación popular, en el área de problemáticas de la ciudad, ¿verdad? Sí, el espacio político y cultural, participación popular, es un espacio nacional y que en el aspecto, en lo relativo a la ciudad de Buenos Aires, bueno, venimos trabajando fuertemente desde hace varios años. Matías, queríamos consultarte porque uno de los ejes de trabajo de ustedes es, bueno, la situación que está ocurriendo en la ciudad con la venta de la venta de espacios públicos que deberían volver al éxito público y sin embargo se privatizan. Me refiero a Costa Sarguero. Ustedes han participado de la audiencia pública multitudinaria, donde la ciudadanía se expresó, pero no la escucha el gobierno de la ciudad. ¿Qué podés comentarnos? ¿En qué situación está eso? Sí, bueno, como vos bien decís, esta es una historia larga la de Costa Sarguero, ¿no? Ahora, justamente el 30 de abril se vencía la concesión por 30 años de esas tierras de la costanera y el gobierno de la ciudad viene avanzando con sus intentos de privatización desde fines del año 2019 cuando se sancionó una ley que hoy está parada, frenada esa ley por la justicia por el cual pasaban esas tierras de dominio público a dominio privado. Esto quiere decir que eran susceptibles de venderse. Y en el año 2020, en octubre del 2020, sancionó en primera lectura una ley que propone la rezonificación de esas tierras. O sea, para poder venderse esas tierras tienen que dejar de ser este parque, porque si no nadie las va a comprar si el código urbanístico no les permite construir. Entonces lo que hicieron ahí fue plantear una rezonificación en el marco de un proyecto más grande llamado Distrito Joven que involucra a toda la costanera norte. Esa ley tiene que tener doble lectura, son leyes especiales de la ciudad, y en el medio de una de las dos lecturas, entre la primera lectura y la segunda, se desarrolló una audiencia pública multitudinaria, como vos decías, por el cual casi el 98% de los participantes se opusieron al proyecto de privatización de Costa Yalguero. Claramente, los argumentos son muy claros para oponerse a ese proyecto, ¿no? Por un lado, ante la oportunidad de recuperar tierras públicas, privatizarlas en un contexto de escasez de espacios verdes y de tierras públicas es un crimen, en un contexto de pandemia más. Cuando la Organización Mundial de la Salud dice que debe tener al menos una ciudad a 15 metros cuadrados de promedio de espacios verdes, y en la ciudad de Buenos Aires hay menos de nueve, y en algunas comunas menos de un metro, como en Conegiales, dilapidar esas tierras públicas para un fin privado, porque ahí se van a construir, o se quieren construir, edificios de casi 30 metros de altura. Bueno, entonces, es claramente... Por otro lado, es inconstitucional eso. La Constitución lo dice claramente que la ribera debe ser pública de la ciudad. Y el plan urbano ambiental también lo plantea en esos términos. Por lo tanto, claramente acá es al menos una política, como viene demostrando el gobierno de la ciudad, de privatización en favor de la especulación inmobiliaria, y quién sabe si por algún negociado también. Sí, todo circula una broma, una broma por no llorar, en la ciudad de Buenos Aires, que es todo lo que sea privatizable será privatizable, ¿no? La RETA está dedicado más a los negocios, principalmente a los negocios antes que al cuidado de las personas. Bueno, lo preocupante para nosotros es que, bueno, no solamente comprende Costa Salguero, ¿no? También el Parque Sarmiento y los bajautopistas, temas que ustedes también están trabajando. Sí, bueno, como vos decís, es una práctica habitual esta de la... Hay dos prácticas habituales, al menos, ¿no?, en el gobierno de la ciudad. En la privatización de tierras públicas, porque es el 2007 cuando gobierna el PRO la ciudad hasta hoy, casi 500 hectáreas se han privatizado, y por otro lado, el ninguneo de la participación. Vos mencionaste dos ejemplos, claramente, y los más cercanos en el tiempo, que es el intento de encubierto, ¿no?, de privatizar cuatro hectáreas del Parque Sarmiento, que se descubrió hace 15 días, otorgándole una concesión por cinco años, que luego se renueva al club El Grano Athletic, un club que tiene una cuota carísima en la ciudad, o sea que no necesita de usar tierras públicas para desarrollar sus actividades. Y por otro lado, el avance que se está produciendo en los bajos viaductos o en los playones del ferrocarril en la ciudad de Buenos Aires, y ahí, tanto en Palermo, Colegiales, Liniers, Dijaudiza, bueno, hay mucho movimiento de los vecinos y vecinas para tratar de parar esa privatización y derogar la ley 4.777 que permite esa urbanización de esas tierras que, al igual que Costa Salguero, son vitales para la ciudad de Buenos Aires hoy. Todo ese avance le da en el marco del ninguneo del plano urbano ambiental y de la constitución de la ciudad. Matías, te pregunto, son diversos temas, pero todos apuntan al mismo, ¿no?, al aprovechamiento por privados a través de la facilitación del gobierno de la ciudad, de lo que en realidad es público, y vos decías del ninguneo de la participación popular. Te pregunto, ¿cuál es el grado de participación en cada uno de estos diversos temas? ¿En todos se produce con la misma adhesión? Porque, te pregunto esto porque en Costa Salguero vimos realmente una movilización muy importante de gente, sabemos que por los playones del caballito también. Pero, ¿qué diferente grado de participación hay en estos lugares? Mira, hay muchísima movilización social de organizaciones, de vecinos y de partidos políticos también con respecto al tema en general de las tierras públicas. En colegiales, por ejemplo, hay una gran movilización por el playón, del ferrocarril, en Palermo lo mismo, por los bajos viaductos. O sea, en ese sentido hay mucha movilización. El caso de Costa Salguero y Punta Carrasco es un caso emblemático porque tocó una fibra muy sensible para el porteño, ¿no? Que es el río, y que es la posibilidad de que Buenos Aires deje de darle la espalda a ese río. Entonces ahí, evidentemente, ha habido una conjunción de factores que hizo que la movilización sea mayor. Pero, de todos modos, está pasando, se está generando una movilización en defensa de los espacios públicos que crece día a día. Quería dar una buena noticia en este marco tan a veces negativo, ¿no?, con respecto al gobierno de la ciudad que tenemos. Hay un proyecto de iniciativa popular impulsado por el bloque Frente de Todos, pero junto a un numeroso grupo de organizaciones sociales como el Colectivo de Arquitectas, el Observatorio por la Ciudad, Participación Popular, los Jóvenes por el Clima, que estamos impulsando una iniciativa popular para que Punta Carrasco y Costa Salguero se conviertan en parque público y espacio verde y se deroguen de aquellas normativas que favorezcan la privatización. Estamos en plena campaña y en ese sentido también podemos decir que hay mucha movilización a pesar de las dificultades en este contexto de pandemia, ¿no? Digo, hay mucha gente firmando todos los fines de semana esa iniciativa popular que es un instituto que nos brinda la constitución de la ciudad. Matías, ¿y dónde pueden...? Sabemos que hay distintos puntos en la ciudad donde se están levantando esas firmas, que los ciudadanos y ciudadanas pueden acercarse, ¿tenés algún lugar específico donde dirigir a la gente o donde puede acercarse para bajar ese formulario? Sí. En principio, yo puedo pasarles el mail, el correo electrónico, que es Espacio Político Participación Popular, y allí nosotros les estamos enviando las planillas para la recolección de firmas e incluso después podemos combinar para pasarlas a buscar o acercarlas a algún espacio. Por otro lado, los fines de semana... Matías, Espacio Político Participación Popular... Espacio Político Participación Popular... Arroba como es... Perdón, perdón, voy de vuelta. Espacio Participación Popular arroba gmail.com Espacio Participación Popular arroba gmail.com Exacto. Ahí le damos toda la información y las planillas. Además de que los fines de semana en distintos puntos de las comunas hay mesas para firmar, pero en este marco de las nuevas medidas no se están realizando esas mesas por este momento. Sí, debemos señalar que nosotros en la Comuna 12 y en distintas comunas de la ciudad, distintas agrupaciones populares como Participación Popular, Colina, el Parcacio, han estado poniendo esas mesas, pero que efectivamente se han suspendido. Así que es muy importante el mail que vos estás comentando para que la gente se dirija a solicitar la planilla. ¿Podés repetirlo? Sí. Espacio Participación Popular arroba gmail.com Que queda muy claro, queda muy claro, Matías. Bueno, vamos a seguir atentos a este tema. Lamentablemente debemos ir cerrando la entrevista. Pero ha sido muy esclarecedor. Queda muchísimo por hablar, porque, bueno, hay que desarrollar todo lo que hace al PUA, al Plano Urbano Ambiental, y una cierta... Las maniobras... Las maniobras de la... ¿Hola? Sí, te escucho, ¿eh? Sí. Perdón, estábamos hablando. La necesidad de que nos comentes en algún momento sobre el Plano Urbano Ambiental y, bueno, y el manejo discrecional que en la legislatura porteña han tenido para directamente el Consejo PUA, el Consejo del Plano Urbano Ambiental, directamente han quitado toda la representación a la oposición. ¿Querés cerrar con esto? Sí, sí, comentar que además de esto que vos decías del COPUA, digamos, donde evidentemente es muy importante el Consejo del Plano Urbano Ambiental porque se operativiza el plan urbano, y dejar afuera la oposición quiere decir dejar afuera la posibilidad de controlar lo que se haga en ese lugar en un marco de un gobierno, como decíamos, que gobierna más para la especulación inmobiliaria que para la gente. Y por otro lado, lo podemos charlar en otro programa, pero también advertir sobre la actualización del Plano Urbano Ambiental que tiene una... Está atrasado ocho años, se tendría que haber hecho en el 2013, y ahora las apuradas, el gobierno de la ciudad está convocando a reuniones virtuales sin ninguna metodología de participación, sin involucrar a los consejos consultivos de las comunas para tratar de realizar, así como te decía, las corridas, una actualización del Plano Urbano Ambiental después de ocho años de retraso. Eso tiene que ver también con lo que decíamos al principio del ninguneo de la participación ciudadana y la falta de respeto de este gobierno hacia los vecinos y vecinas de la ciudad. Te agradecemos entonces, Matías, y seguiremos atentos a esto. Vamos a volver a convocarte para desarrollar estos otros temas que también hacen a la privatización de las tierras públicas. Es una red de reglas y de reyes y de normas para permitir este loteo y privatización de la ciudad. Te agradecemos muchísimo darnos esta entrevista en el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes, y paso un aviso rápido. El martes 4 de mayo a las 19 horas vamos a hacer una charla sobre las políticas urbanas en la ciudad de Buenos Aires con el legislador Matías Barrotaveña. Están todos invitados al mail que yo envía antes. Pueden pedirnos el link y participar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ahí vamos a estar. Un abrazo, grande. Abrazo. 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 Abrazo.